Livia tu disco duro, porque llegó el momento de recibir la actualización de Pablo Sánchez Noguera, el Tecnomán de Bendito País. Tecnomán, in the house. Arranca la segunda hora de Bendito País, 6 y 11, y el Tecnomán vino hoy más tecnológico que nunca. Vino demasiado tecnológico, se traje que sí, mil cámaras están grabando una en estudio, uno en plano cerrado de nosotros. Pero, ¿es cierto? Vino con el stick en la mano. Vino hasta cuál. Tú sabes que siempre hay que tener el palito en la mano. Ah, pues. Totalmente, bueno, sobre todo cuando se habla de cámara. Hoy en día eso es para el selfie. Para el selfie, totalmente, que estamos hablando. Bueno, bienvenido Pablo Sánchez Noguera, arroba el Tecnomán. Sí, en efecto estamos como vueltos locos con jugueto nuevo. ¿Estás a partir de lo que ves? ¿Esto va a empezar a ser así todos los viernes? Sería maravilloso. No lo sé, vamos a hacer una prueba, a ver qué tal queda, a ver qué tal queda con este video. Sería realmente divertido. Tenemos como un equivalente a lo que sería la famosa GoPro, pero de la marca Sony. Hola. Hola. Y hay otra cámara por allá que para mí es brujería. No sé qué es esta cámara. ¿Qué locura es esa cámara? No sé, pero bueno. Ellos dicen que son brujería porque es una cámara que se graba de manera inalámbrica, que es la serie. Siquiera podemos hablar de la cámara más adelante. Bien, perfecto. En el programa. Ok, ¿con qué nos traes hoy? ¿Por qué nos vienes hoy? Empecemos, a ver. Colocar esto acá, chévere. Y hay un artista, hoy salió, o ayer, no sé, estos días, de data muy reciente, salió en la página de la BBC, yo la recomiendo mucho porque siempre está al tanto, desde lo último en tecnología, para mí es una cátedra cuando se habla de comunicación online. Es realmente buena, tanto por su estilo como por las cosas que saca. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de comentar esto que me gusta mucho, me parece muy interesante. En la página www.bbcmundo.com salió un reportaje sobre algo llamado Dead Drops. Ok. Que es algo así, exacto. Gotas de la muerte. Significa buzón muerto, por ahí van las cosas. Ok, ok. ¿Sabes qué? Antiguamente, en las redes de espionaje, cuando un espía quería comunicarse con otro, se ponían como de acuerdo en cierta locación, cierto lugar. Un vasito, un hilo y otro vasito. Más que eso, imagina una papelera, la papelera del piso 3 del centro comercial tal, etcétera. Que tiene un puntito amarillo. Ajá, exacto. Voy y dejo algo así, allí. Y el otro espía llegaba, sabía que ese es el lugar donde tenía que ir a buscar la información, e iba y la dejaba allí. Perfecto. Era lo que se llamaba, y ese es su origen, los buzones muertos. Ok. Eran lugares donde tú podías dejar información y que alguien más la fuera a buscar. A este hombre, que es un alemán, que se le llama Aram Batol. Bien. Ajá, lo tengo en mi chuleta. Perfecto. Perfecto. Se le ocurrió, bueno, pero qué tal si hacemos algo parecido a eso, pero adaptado al siglo XXI. Eso para qué, bueno, compartir información online es algo que mucha gente hace y que se sabe que ciertos contenidos son susceptibles a ser ilegales. Sí. Hay cosas por derechos de autor que tú no puedes compartir. Ok. Este hombre dijo, qué tal si creamos una red, porque si no lo compartes de manera online, entonces no es... No entras como piratería. No entras dentro del género de piratería informática, exacto. No, ya no eres, este, exacto, ya no eres bandido, pues. No estás hablando, entonces, de un tipo que desarrolló una app, no. No, 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 no. Ni un contenido peer-to-peer, ni estás haciendo torres, o sea, no estás haciendo nada... Y lo estás haciendo una ilegal. Dentro de categorías, exacto. Entre comillas, exacto. Entre comillas. Lo que estás haciendo es prestarles tu contenido a un pana. Ok, perfecto. Exacto. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el alemán? Al hombre se le ocurrió dejar un montón de pendrives de memorias USB en distintas ciudades. El primero lo puso en la ciudad de Nueva York, pero, ¿cómo es esto? O sea, se estaba construyendo un muro, por decirte algo, de un centro comercial. Ok. Y en medio del muro, el hombre agarró durante la construcción, usó un pendrive, le echó cemento y dejó que el muro se terminara de construir. O sea, hay una pared con un cuértico salido. De repente, de repente tú puedes ir caminando por ciudades en distintos países. Te estoy hablando de Senegal, Tasmania, Japón, Islandia, China, Kazajistán. Todas partes del mundo. En Latinoamérica, El Salvador, México, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador. O sea, un montón de países. O sea, estoy hablando de más. Ahorita, en esta red ideada por Aaron Bartlett, se cuenta ahorita en este momento con más de 1.630 dispositivos USB, más de 12.000 gigas de gente que ha dejado pendrives colocados en distintos lugares de las ciudades. Pero, qué loco. Para compartir información. Para compartir información. Puedes agarrar, conectar tu computadora. Ahora, claro, es burda extraño, ¿no? Y al final no es tan anónimo. Porque tú llegas a un muro donde todo el mundo está caminando y tú ves a alguien y pones así como su laptop o su tablet colocándola hacia la pared de lo más incómodo. Pero el punto es que puedes agarrar contenido offline ahí. Es bien interesante. ¡Guau! Qué loco. Ya vamos a estar hablando de qué contenido. Y de los contras también. Porque esto obviamente debe tener una parte. Sus pros, sus contras y sus controversias, pero esto es bien interesante. Exactamente. Es una red offline. Claro, porque puede haber... Ah, yo voy a poner un virus ahí, chico. Yo porque soy malintencionado voy a poner un virus. De eso hablamos al regreso. Toma dato de todo lo que trae Pablo Sánchez Noguera. Pablo Sánchez Noguera, el Tecnomán de este bendito país. 6, 19 de la tarde. Seguimos al aire en Bendito País. Estoy como con el ritmo. Estoy un poco presionada también por Tecnomán porque está con su camarita de Sony a ritmo. Dios mío, eso es demasiado primer plano, por favor. Está bien, está bien. Primerísimo primer plano. Exactamente. Mira para allá, mira para allá. Hola. Saludos allá. Tenemos dos cámaras en cabina, Tecnomán es así, tecnológico. Oye, sí, qué famita. Mira, estamos hablando de Alemán entonces que decidió hacer toda una red offline para compartir contenido. Busones muertos. Busones muertos. De drops. La cosa data desde el año 2010 cuando él dejó el primer pendrive en una pared de neoyorquina y desde entonces se ha corrido como la pólvora alrededor del mundo. Ok, estábamos hablando y Rodrigo estaba preguntando antes de ir al corte, ¿qué contenidos podríamos encontrar allí y los pros y los contras de conectarte a este pendrive sin seguridad? Bueno, para empezar, no existe tal cosa como un pendrive seguro. Claro, ya por eso. Eso es así, tan sencillo como eso. La parte interesante es que, bueno, puedes compartir mucha información que podría generarte problemas sobre todo en el primer mundo. Date cuenta que muchos de estos países, empezando por Alemania, New York, el hombre es de Alemania, vivía en Nueva York, allí fue donde empezó con esto, el artista este. Entonces son países que penalizan compartir ciertos contenidos. Aquí en Latinoamérica es de la cosa más normal del mundo agarrar una película y prestársela en Pana, pero en Estados Unidos o en Alemania las multas por eso son gigantes. Entonces puedes conseguir películas, puedes conseguir libros, puedes conseguir contenidos muy sabrosos, ¿no? O sea, que te permiten eso, ¿no? Como prestarle un libro a un amigo tuyo que allá se penaliza. Entiendo. Eso por un lado. Pero por otro lado también, pues, ha habido casos de contenido malicioso en esta red. Claro, yo me imagino cantidad de muchachos del cerebro desviado y que, mira, vale, yo voy a prestar mi servicio de mi cuerpo desnudo para las nenas. De hecho, ¿sabes que hay gente liberal y podría ver eso como algo bien? Claro. No tiene ningún problema. No estoy hablando de tu cuerpo, estoy hablando de tu cuerpo. No, no, mi cuerpo es mi templo. Muy bien, muy bien. Yo lo respeto. It's my temple. Mira, pero ¿qué has visto? ¿Qué sabes tú? Tal vez el caso tal vez más renombrado y aparece en el artículo, lo reseña hoy, bebeselmundo.com, se meten en tecnología y está el artículo original de donde estamos sacando esta información, que es interesante. Habla de un caso que ocurrió en el año pasado, 2015, en la ciudad de Colo, en la ciudad de Colonia, en Alemania. Sí, Alemania hay una ciudad que se llama Colonia. Sí, claro, Colonia. Ajá. Y lo interesante es que alguien dejó en un pendrive de esto unas instrucciones, un documento en PDF, con instrucciones para construir una bomba casera. ¡Wow! Se han dejado recetas para construir drogas sintéticas, metanfetamina, o sea, cosas completamente ilegales. Claro, porque no estás online, entonces no hay quien lo ve directamente, se comparte de manera anónima. Entonces, se presta también para este tipo de cosas. La policía identificó eso y, por supuesto, casi que tuvieron que abrir un hueco en la pared para poder sacar el pendrive porque estaba incrustado con cemento. Claro. Porque es una red toslide. Entonces, es interesante, ¿no? Y es peligroso. Hay que tener criterio para hacer este tipo de cosas. Claro, por supuesto. Pero, entonces, tú puedes llegar incluso, o sea, un pendrive está ahí y tú puedes, digamos, formatearlo, ponerlo en blanco, poner el contenido que tú quieras. Sí, pero podría ser, podría ser. Y convertirlo en tú, en tu buzón, pues. Entonces, después, a las cinco de la mañana, llamo a Mari. Mari. ¿Te deje algo en la pared? En la pared de la estación de Propatria, la salida de este. Está un pendrive esperándote. Hay un pendrive con la receta del pasticho de jamón de mi abuela. Rodigo, no puede ser. Pasticho con jamón, eso es ilegal. Dios. Que se sepa, el pasticho con jamón es ilegal. Sí, el pasticho con jamón es ilegal. Al final concluye este artículo sobre la discusión, ¿no? Te dice, bueno, si vas a arriesgarte, a buscar este tipo de contenidos o a compartir, porque también es muy sabroso, ¿sabes? De repente, tú sepas que tal pendrive siempre deja libros interesantes y cosas así por el estilo. Pues, que tengas, te recomiendan y me parece lo mejor. Un dispositivo exclusivamente para esto. O sea, bien sea una laptop que no vayas a conectar en internet y muy importante que no tenga informaciones sensibles. No solamente la puede tener la gente del primer mundo, claramente. Por supuesto, por supuesto. Claramente que tengo tres laptops, una para el pendrive. Sí, no, o una notebook o una tableta a la que entre en pendrive, que también las hay, que tampoco son tan inaccesibles. Pero el punto es que tengas un dispositivo exclusivamente para esto y que no manejes ninguna información sensible. Consensible quiero decir, contraseñas de tus correos, números de cuentas bancarias, etcétera y demás. Y direcciones. Y lo que yo siempre recomiendo, lo digo en serio, conchale, un buen antivirus. Yo, te lo digo, siempre he sido una persona muy curiosa en la red. Me he metido en cualquier cantidad de cosas para aprender, para jurungar. Y yo era de los que tenía que formatear mi computadora dos veces al año porque la llenaba de basura, literalmente. Eso se acabó el día que compré mi primer antivirus legal, gracias Cadivi, que en paz descanse ahora. Pero desde que pagué por un antivirus legal y completo y bien hecho, que se actualizaba, más nunca tuve que formatear mi compu. Y yo siempre recomiendo eso. O sea, si eres una persona que vive o que la red representa algo importante en su vida, en el caso de periodistas de tecnología lo recomiendo ampliamente. Claro, tener un antivirus. Ten un buen antivirus. Si vas a tener una máquina de estas, ten un buen antivirus. Muy bien. Bueno, regresamos ahorita con Tecnoman, Tukep y Visa para cerrar ya la sección de los viernes tecnológicos. Mike Posner, lo que suena a continuación aquí en la X y bendito. Toma dato de todo lo que trae Pablo Sánchez Noguera. Pablo Sánchez Noguera. El Tecnoman de este bendito país. Muy bien. Seis, treinta y cinco minutos de la tarde. Seguimos acá en Bendito País con el señor Tecnoman. Sí. Pablo Sánchez Noguera nos apunta con su camarita fancy. Con su lente. No, tiene cámara. Para los que no saben, nos está escuchando. Tecnoman, nuestra sección tecnológica, hoy lo llevó un paso más allá. Trajo cámaras a la cabina y nos está volviendo loco. Pero Tecnoman, estábamos hablando en el corte anterior, hablamos de todo este movimiento como hippie del futuro. Ilegal, legal. De meter pendrive, de como distribuir pendrive por el mundo en lugares escondidos. Y poner archivos peligrosos. Claro que tú veas que la tecnología está viva. O sea, la gente hace, muchas veces la gente piensa en, o el que fabrica la tecnología, piensa en un modo de utilizarla y la gente sencillamente se inventa otros modos. Claro. Eso está vivo. Y te habla de esa necesidad de crear redes alternativas. Muy bien, muy bien. Que no estén buenas. Y ahorita sería bueno ya pasar a la parte más clásica de la sección. GagGest y antes de irnos a una aplicación. Me avisa cuando me queden dos minutos, tres minutos. Muy bien. Para hablar de la aplicación de la semana. Pero hay algo que quería comentar con ustedes, ya que hemos desarrollado bastante aquí en la sección, tan sabrosamente, del internet de las cosas. Cada vez hay más objetos que se conectan a internet que antes no se conectaban. Claro. A alguien se le ocurrió esta idea que esencialmente me parece brillante y que creo que aquí en Venezuela nos viene con amarillo al dedo. Que es, la página es www.ring.com. Ring como teléfono. Tal cual, como la onomatopeya, o sea, de un timbre que hace el teléfono. R-I-N-G.com. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es esto? Ring, un timbre, un timbre. Un timbre para casa, para apartamento, para oficina, lo que sea. Que tiene una camarita y la capacidad de conectarse a internet y avisarte a tu celular. Guau. O sea, yo voy a tu casa, toco el timbre, suena ring, ¿y entonces? Y en ese momento yo me bajé la aplicación, que la aplicación es una aplicación gratuita, y veo en mi celular que alguien está tocando el timbre en mi casa. Ok. Contesto. Y soy yo. Ajá, eres tú. Contesto a través de mi celular y digo, hola, buenas tardes. Y yo respondo, hola, buenas tardes, Pablo. Y yo te estoy viendo. La cámara. A través de tu celular ves. Exactamente. Pero yo a ti no te veo, ¿cierto? Tú a mí no me ves. De hecho, tú ni siquiera sabes que yo no estoy en casa. Ah, claro. Tú puedes estar, claro, eso está pensado para un país donde puedes, con la red telefónica de internet, ver video a muy buena calidad en muchas partes de Venezuela, eso no se puede. Pero muchísima gente en este país trabaja en oficinas con que tienes una señal Wi-Fi bastante aceptable. Muy bien. Para este dispositivo. Ok. Entonces, imagina ese caso. Tú estás en la oficina, tocan el timbre en tu casa, ahí está la cámara. Exactamente. Pues ya estoy pensando porque en algún momento iba a ser papá y iba a tener una chama de 15 años. Totalmente. ¿Quién tocó el timbre? Ah, muy bien. A las 4 de la tarde, porque siempre. El novio de tu hija no va a saber que tú no estás en casa. Yo veo que los cojines del sofá están de una manera desordenada. Pero ya tú estabas haciendo, o sea, ya tú vas predispuesto con lo que vas a hacer tu hija. Imagínate cómo eras tu chamito, muchacho. No, no, no. ¿Cómo vas a hacer mi hija? Como son todos los jóvenes del mundo. No, 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 no. Porque yo lo fui, tú lo fuiste, todos lo somos y todos los jóvenes son así. Yo soy una mujer puritana. No, sí, me vas a decir que tú a los 16 añitos no te... Ey, ey, ey. Bueno, a los 18, pues. Nada. Todos, todos somos así. Todos. Las hormonas. Pero bueno, si el que no lo diga, yo nunca estaba ahí y... No, sí. Yo no estaba ahí cuando me agarraron. Nunca lo he hecho más, nunca lo vuelvo a hacer. Pero el punto, lo interesante y lo divertido y lo bueno de esta tecnología es que te permite ver quién toca el timbre de tu casa. Ok. Contestarle como si fuera un intercomunicador. La persona que toque el timbre va a creer que tú estás dentro de la casa porque va a sonar como un intercomunicador. Y tú vas a estar en tu oficina tranquilamente. Ok. Trabajando, viéndolo a través de Wi-Fi. O peor aún, puedes estar en Londres si tienes una conexión a internet, que sé yo, en Nueva York, en Paraguay, en Margarita, donde tengas una buena conexión a internet y toquen el timbre, tú lo vas a poner. Wow. Increíble. Increíble. Mira, nos están haciendo señas por acá. La aplicación de la semana. Dame la aplicación de la semana. Como ya hemos hablado de todo un poco, de variedades, de cosas interesantes del mundo de turismo, quiero darles una aplicación que a mí a lo personal me gusta bastante, que es una revista y que es gratuita. Es fenomenal para tabletas. Está disponible tanto para Android como para iPad y se llama Flipboard. Ok. Flipboard. F-L-I-P. Board como tableta. Rodrigo, me dijiste que la conoces. Sí, sí, la conozco. Tiene un tiempito, pero es una de esas aplicaciones que yo digo, oye, qué lástima que no pegaron con tanta fuerza porque la verdad que es genial, ¿no? Sí, es genial. ¿En qué consiste? Explica, explica. Es lo interesante. Tú te puedes, como casi todas las aplicaciones, te pide que te loguees en algún momento. Lo puedes hacer a través de un correo. Yo incluso recomiendo que te loguees con Facebook porque la aplicación se va alimentando de tus gustos, ¿no? De los lugares que visitas. O sea, sí. Y cuando tú te suscribes a la aplicación, tú le puedes decir cuáles son el tipo de noticias que te interesen. En mi caso yo marqué tecnología, videojuegos, viajes. Incluso puede ser también noticias del mundo, política, X, qué sé yo. Yo te recomiendo que nada más marques los temas que realmente te interesen porque si la marcas con mucho te va a llegar muchísima basura. Ten cuidado con lo que le das me guste y ya. Exactamente. Ten cuidado con lo que le das me guste cuando te estás suscribiendo especialmente a la aplicación. Y bueno, nada, ella se alimenta de muchos portales de información. A ustedes no les ha pasado, a mí me pasa y le pasa a muchísima gente, que tú siempre terminas visitando los mismos sitios en internet. Sí, sí. Tienes tres o cuatro páginas. Y de repente un día dices, oye, pero tiene que haber algo más, algo diferente. Y es que tú no los conoces. Sí. Y pasa en Twitter, por ejemplo, por si hay alguna red donde tú buscas información, contenido, que a veces tú sigues demasiadas personas y se diluye lo que tú de verdad quieres ver en ese momento. Entonces este es un momento perfecto para segmentar, ¿no? De Twitter deberíamos hablar en otra ocasión con calma porque para eso están las listas y son geniales. Ok, perfecto. Este, pero este en Fleetboard, tú colocas tus intereses y te va llegando, Fleetboard se alimenta de muchos portales especializados en distintas cosas. Si le das a videojuegos, te da varios portales interesados a videojuegos y busca cuáles son los más cliqueados y te los va mandando a tu revista, de manera que tu revista se va personalizando en el tiempo. Es gratuita. Qué fina. Yo la disfruto muchísimo y he conocido muchas páginas interesantes. Ok, Fleetboard, además es como más ideal para el formato tableta, ¿no? Sí, idealmente para tableta. Sí, bueno, gracias. Gracias, señor Tecnoman. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Arroba, el Tecnoman, síganlo y el viernes que viene el volverá, si no es que está en alguna asignación tecnológica del mundo. Dios mío. No sabes, hombre. Se acaba la sección tecnológica, vamos a escuchar qué...